Para empezar, en el caso de lo que es discapacidad, puntualmente hay que tramitar un certificado único de discapacidad, que es un documento público que otorga el Estado a través del Ministerio de Salud, donde se acredita la discapacidad de esa persona. Esto como para comenzar, porque en realidad no es tan fácil de llegar al certificado único de discapacidad, porque hay que presentar una serie de documentación, acreditar esa discapacidad a través de un diagnóstico, al que se llega en el caso puntual del autismo, voy a hablar, es a través de un neurólogo o un pediatra, más los informes de las evaluaciones de psicólogos, fonoaudiólogos como mínimo. A veces intervienen otros profesionales. Recordemos que cada uno de nuestros chicos tiene distintos tipos de necesidades de apoyo. Una vez que se hace esto y se presenta esta documentación, se pasa por una junta evaluadora, y después de esta junta y de esta evaluación, se otorga el certificado de discapacidad. Este es uno de los requisitos que se necesita para la parte administrativa, para poder acceder al pase libre, que es lo que ustedes hablan del beneficio de la gratuidad en el transporte. Para nosotros, para poder acceder a esta gratuidad, debemos presentar documentación, que es documento nacional de identidad, si es del menor, más el del padre o tutor, este certificado de discapacidad, que es el documento público que acredita esa discapacidad, en un domicilio, un correo, pero a donde quiero llegar es que el certificado único de discapacidad entre los derechos que nos otorgan, no solo es el poder acceder al 100% de lo que es tratamientos y coberturas por obras sociales y prepagas, sino a varios derechos, ¿no? Entre ellos, se encuentra el del transporte gratuito. Y cuando hablo del transporte gratuito, esto debería ser a nivel nacional, provincial, completo, un pase libre de verdad, como usualmente se lo llama. Que en realidad, nosotros acá, de pase libre, lo único que tenemos es el San Salvador. La gente que vive dentro del San Salvador puede, y que tiene ese pase libre, trasladarse sin ninguna dificultad. Ahora, ¿qué pasa con la gente del interior? Que quiere venir con su hijo, no sé, por una distracción, porque quiere venir al cine, porque quiere venir a pasear o a visitar a alguien, tiene que abonarlo. Solamente se le otorga, en los casos de la necesidad de trasladarse a los fines de su tratamiento, de rehabilitación. Entonces, ahí ya vemos una cierta discriminación y desigualdad en el tratamiento. Porque en realidad, si hablamos de una convención y de una ley nacional y de una constitución que ampara esta gratuidad del transporte para aquellos que tengan el CUT, debe ser a todo nivel. Y esto, por otro lado, en el caso nuestro, tenemos dos situaciones, porque en los grupos de WhatsApp hemos visto mucho malestar de parte de muchas familias, que no desconocemos de que pueden haber, que se pueden haber otorgado beneficios a gente que no corresponde y eso está mal. Y está perfecto que el organismo de Contralor verifique estas situaciones y que se retiren aquellos beneficios a quienes no les corresponden. Eso está claro, porque si no, siempre pagan justos por pecadores. En el caso de nuestros chicos, a veces es un desafío muy grande poder subir a un colectivo y realmente hay familias que lo necesitan. Quiero decir, hacer una distinción. Bueno, nosotros sabemos que hay muchas discapacidades que son visibles. Motor, motrices, por ejemplo, que son las más visibles. Claro, por ejemplo, sindrómicas, que tienen algún problema visual. En el caso del autismo siempre hablamos de esta discapacidad invisible, porque esa frase que nos molesta tanto a los papás no parece. No parece, pero es, tiene una discapacidad y por eso tiene un certificado único de discapacidad que no para. Por eso queríamos hablar con alguien de la Fundación de Autismo, porque evidentemente si la determinación la va a tomar un trabajador del volante, no todas las discapacidades son iguales. Y si tiene el CUD deberá respetarse. Ahora, ¿hasta dónde es un exceso y hasta dónde dice la normativa qué tipo de documentación tiene que exhibir aquel que goza del beneficio para el traslado? Eso también queríamos conocer. Claro, lo que pasa es que no habla específicamente. Yo no conozco la norma de transporte a la que ellos están amparados. Tendría que verificarlo, porque no lo dicen. Entiendo que es necesario a veces verificar que es el titular del certificado del beneficio, ¿no es cierto? Eso es entendible, porque lamentablemente a veces se producen excesos y eso se entiende. Ahora sí molesta esto de que tenga que ser un chofer el que tenga la potestad de decir quién sube, quién baja a través de si se puede acreditar. O sea, está acreditado. Si yo tengo una SUBE por el beneficio de la gratuidad por un certificado de discapacidad, se tiene que respetar. Hay gente que le molestará o no, pero sí es entendible que yo pueda mostrar, no entregar, mostrar mi certificado de discapacidad plastificado. Nosotros siempre les aconsejamos a los papás que le saquen una fotocolor o una fotocopia y la plastifiquen para que puedan llevarse a credencial a todos lados. Y bueno, el documento siempre lo tenemos. Yo creo que si ya tenemos todo eso, que lo tenemos que tener sí o sí, no puede haber malestar y no puede haber ningún impedimento para subir. El tema es que a veces con nuestros chicos no es fácil subir a un colectivo y estar mostrando lo que... Yo transmito lo que muchas mamás me plantean y es entendible, porque cuando generalizamos caemos en injusticias. Y hay situaciones que a veces no se ven como estas, ¿no? De tener dos o tres chicos con autismo, que son realmente muy inquietos y que necesitan de mucha paciencia. Entonces, este tiempo que significa estar verificando y lo demás, es un estrés más para las mamás. Y por otro lado, también nos ponemos a pensar, porque tenemos amigos autistas dentro del grupo, esto de tener que estar visibilizando y estigmatizando a la persona con discapacidad, ¿no? Hay muchas personas que tienen Asperger y tienen acreditada su autismo y tienen su certificado de discapacidad. Y realmente no ayuda a la inclusión social el tener que estar exponiéndose, mostrando un certificado, dando explicaciones. Porque si yo tengo esa SUBE que le han otorgado el beneficio y tengo que presentar toda la documentación de la que hable, ya está. Creo que está suficientemente demostrado. Y se está pensando en hacer alguna presentación en INADI o en algún organismo, teniendo en cuenta lo que pueda llegar a ser un exceso y, como usted dijo, ponerlos en una situación más vulnerable. Exacto. Lo estamos charlando y lo estamos evaluando con otras organizaciones, porque tenemos grupos de organizaciones con otras discapacidades. Entonces, todas las ONGs que trabajamos en discapacidad, como esto todavía no arrancó, pero sí lo estamos evaluando. Porque la verdad que, en algunos casos, o sea, a nosotros realmente nos pone en una situación de vulnerabilidad y de mucha exposición, ¿no? Y lo pienso mucho desde un adolescente que a lo mejor ya no necesita de un acompañante, que está haciendo sus primeras herramientas para salir a la calle y ser independiente como es que nosotros lo trabajamos, esto de trasladarse de un lugar a otro en colectivo solo. Esto no ayuda verdaderamente, ¿no? Entonces, quienes trabajamos por la inclusión y tratamos de brindar aquellas herramientas y levantar las barreras sociales, porque esto es, de alguna forma, una barrera social, la verdad que no creo que esto sume. No creo que esto sume. En todo caso, los organismos oficiales y de Contralor deberían trabajar sobre esto, ¿no? A quién se otorga y que se otorga a quien realmente lo necesita y a quién le corresponde. Claro, porque por ahí, ¿no? Vivi, mientras cuando se planteaba este tema y hablaba con otras mamás también sobre esta decisión que se tomaba por parte de los empresarios, por un lado, bueno, ya se entiende para que no haya excesos, pero por otro lado, cómo se vulneraba también derechos de estos piques, ¿no? De estos niños y niñas en esta circunstancia. Porque no siempre, y me planteaban el mismo ejemplo que vos, el del adolescente que está dando sus primeros pasos de independencia, cómo se va a sentir sumamente violentado en ese proceso de tener que presentar los papeles. A nosotros nos ha, disculpad, pero a mí me hace mucho ruido este proceso. Sí, 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 sí. La verdad que es preocupante. Es preocupante para quien es papá de una persona, no solo tanto de los niños, los adolescentes, o ponerte en los zapatos de un adulto, un adulto que recién llegó al diagnóstico, porque tenemos muchas personas que nos escriben pidiéndonos que orientemos dónde hacer el diagnóstico, y tenemos muchos adultos que están llegando al diagnóstico, y les cuesta mucho tener que tramitar un certificado de discapacidad. Y tener que exponerlo delante de todo el mundo, y tener que demostrar y dar explicaciones de por qué tiene el beneficio delante de todo el mundo, la verdad que no ayuda. No ayuda al momento de esto que todos trabajamos por la verdadera inclusión, ¿no? Tal cual. La verdad que a nosotros también nos hace ruido, nos molesta, y bueno, veremos de hacer una presentación. Sí, algo hay que hacer porque evidentemente los chicos tienen, y todas las personas tienen, obviamente, sus derechos garantizados y demás, y algo habrá que hacer. Vamos a estar ahí atentos, Viviana, si te parece bien, nos quedamos sin tiempo, pero me parece que lo explicaste de una manera detallada, y es importante visar estas realidades. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir y expresarnos siempre. Gracias. 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 Gracias.